Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo 3 ideas para utilizar servilletas de papel no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber que he hecho con las servilletas, quédate conmigo, empezamos En la idea número 1 vamos a hacer unas macetas super originales Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo y ahora vamos a ver el paso a paso Yo voy a utilizar este vaso, en el supermercado tiene muchos disponibles, lo importante es que sea de plástico duro Antes de pintarlo le voy a dar una capa de gesso de decoar media para preparar la superficie y que la pintura agarre mejor Lo voy a aplicar con una esponja dándole toquecitos, esto depende de la textura que quieras conseguir La esponja deja unos puntitos y si quieres una textura lisa utiliza una brocha o un pincel Una vez que seque voy a pintarlo con pintura acrílica americana de decoar en el tono blanco titanio Para que quede bien le voy a dar 3 capas de pintura, dejando secar entre capa y capa Aquí he aplicado la pintura con un pincel para que veas la diferencia Al final he elegido este diseño de cactus Pero si quieres ver muchísimas servilletas para decoar las puedes encontrar en viva.es Te dejo el enlace en la pantalla Antes de recortar los cactus voy a quitarle las 2 capas blancas de la servilleta que no me sirven Solo me tengo que quedar con la que tiene el dibujo Lo que sobra lo puedes aprovechar para limpiar la pintura Con un pincel fino y un poco de agua voy a dibujar el contorno del cactus que quieres recortar Y después con las manos, con mucho cuidado, voy a ir desgarrando el papel De esta forma conseguimos que la servilleta quede mejor integrada en la superficie a la que la peguemos Voy a hacer lo mismo con todos los cactus ¿Quieres que hagas más vídeos de decoupage? Normalmente no hago este tipo de vídeos pero si te gustan déjamelo en los comentarios y haré más Una vez recortados todos los cactus los voy a pegar al vaso con el pegamento para decoupage de decoar Es mate pero lo puedes conseguir en diferentes acabados Colocaré una pequeña cantidad en el vaso y después pondré encima el cactus Ten mucho cuidado porque la servilleta es muy frágil Una vez que esté colocado le voy a poner encima un plástico para poder quitar la arruga sin dañar la servilleta ¿Cuándo es tu cumpleaños? Déjamelo en los comentarios Y cuando esté listo le voy a dar otra capa fina de pegamento Y del mismo modo voy a ir pegando todos los cactus Es cuestión de que haga el diseño que más te guste Y este es mi diseño de la maceta número 1 Para proteger la maceta sobre todo si está en el exterior Le voy a dar una capa de barniz satinado Duraclear de decoar Y así van quedando las dos macetas Y ahora para darle a la maceta un toque un poco rústico voy a decorarla en la parte superior e inferior con un trozo de cuerda Lo voy a pegar con silicona caliente Puede utilizar cualquier cinta o lazo que tengas por casa Debes tener en cuenta el diseño de la servilleta Yo creo que para los cactus la cuerda era genial Y así queda Como va a ser una maceta necesita un agujero para que salga el agua Se lo voy a hacer aquí Yo voy a utilizar mis tijeras pero puede utilizar cualquier cosa También puede usarlo como lapicero en tu escritorio Recuerda que puede hacer mil modelos diferentes Yo he hecho también esta de fresa Imaginación al poder Y una vez terminadas nuestras macetas Solo nos queda buscar una planta para meterla dentro Para la idea número 2 necesitas latas Así que no las tires Yo voy a utilizar estas latas Las mías son de fruta pero tú puedes utilizar las que tengas por casa Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso Para preparar la superficie y que la pintura se agarre mejor Lo voy a aplicar con una esponja dando toquecito Aplicaré dos capas de gesso dejando secar la primera Esta va a ser la base para el portabela Es un estuche donde venían cápsulas de café También voy a reciclar este papel que venía en una caja de zapatos Lo voy a romper con las manos para hacer trocitos pequeños También los voy a arrugar para darle textura Los voy a ir pegando a la base con una mezcla de cola y un poquito de agua Hay que conseguir que la superficie quede con arrugas Para que después al pintar la base Podamos jugar con ese efecto Una vez cubierta por completo La voy a dejar secar 24 horas Ahora voy a darle una capa de pintura acrílica blanca a las latas La voy a aplicar otra vez con la esponja Así conseguimos que quede una textura como con puntitos Si te gusta lisa puede utilizar un pincel Os pedí opinión por Instagram para elegir una servilleta Y esta fue la ganadora Así que voy a hacer el trabajo con los girasoles Esta servilleta es del pack de Miba Si quieres ver más diseños tiene el enlace en la descripción Voy a medir el ancho de la lata para recortar una tira de la servilleta La voy a pegar con esta cola para decupar Una vez que he recortado la servilleta Y le he quitado las capas blancas que no me sirven para nada Voy a pegarla Voy a poner un poco de pegamento con el pincel La centraré bien en la lata E iré tirando poco a poco de la servilleta Y aplicando pegamento por debajo Hay que tener mucho cuidado porque las servilletas son súper frágiles Mientras termino de pegar Te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme y echarle un vistazo Y si hace alguna de mis manualidades No olvides mandarme una foto, me encantará verla Al llegar al final voy a recortar lo que sobra Y con ayuda del pincel lo voy a pegar Cuando esté perfectamente colocada la servilleta Le voy a dar suavemente con pegamento por encima Y haré lo mismo con la segunda lata Esta la he hecho más rápido porque ya tenía práctica Si alguna vez intentáis una nueva técnica y no os sale No os preocupéis Volvéis a intentarlo, seguro que os queda genial Pues ya tengo las dos latas con la servilleta La base ya está completamente seca después de 24 horas La voy a pintar de dos colores Marrón y amarillo Empezaré pintando la base con el marrón Incidiendo en las arrugas para que quede bien Voy a darle dos capas de pintura para que el marrón quede más intenso Ahora voy a resaltar las arrugas con la pintura amarilla Utilizando la técnica del pincel seco Que consiste en descargar la pintura que sobra Y dar pequeños toquecitos con muy poca cantidad La base va quedando así Pero como es de girasoles le voy a añadir también el naranja Y voy a hacer lo mismo En algunas zonas le voy a hacer detalles con este color Para integrar mejor las latas voy a pintar su parte superior también con el color marrón Y para proteger todos los elementos Le voy a dar una capa de barniz brillo Con rotulador dorado voy a pintar los bordes de la lata Es muy fácil, simplemente apoya la punta y ve girando Haré lo mismo en la parte de arriba Y que no se te olvide retocar los bordes Y la lata ya está terminada La base la voy a decorar con esta cinta Que la voy a pegar con silicona caliente Y la parte inferior de la base La voy a forrar con esta tira de goma eva Que he recortado La voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverla Una vez que haya secado recortaré lo que sobra por los lados A la lata le tenemos que colocar una vela encima Yo voy a utilizar estas blancas Pero puedes ponerle el color que más te guste La ponemos en la base Y ya solo nos queda encenderla Colocalo en el sitio de tu casa que más te guste Y darle un toque súper original con este portabelas totalmente reciclado Y más barato imposible Con la idea número 3 le puedes dar un toque súper bonito A un cuarto infantil Para hacer este trabajo yo voy a reciclar estos cartones Que venían en la caja de un mueble que he montado para mi taller Los vi así súper gruesos y dije Esto hay que utilizarlo para algo Y aquí está Lo primero que voy a hacer va a ser unirlos Utilizando cinta adhesiva Los voy a pegar por ambas caras Ahora con la regla voy a cortar un cuadrado El mío mide 26 por 26 centímetros Pero esto lo puede adaptar a tus necesidades Una vez hecho el trazo voy a cortar el cartón con regla y cúter Niños, cuidado si hacéis esto en casa Que os ayuden los mayores, ¿vale? Y una vez cortado el cuadrado me queda así Ahora voy a proteger los bordes con cinta de papel o de carrocero Le pondré la cinta, la pegaré hacia el otro lado Y le cortaré los excesos con las tijeras Haré lo mismo en los cuatro lados del cuadrado Ahora voy a utilizar este papel de seda Que he encontrado en una caja de zapatos Lo primero que voy a hacer va a ser una bola Lo voy a arrugar bien para darle textura Y después con las manos voy a hacer pequeños trocitos Con una mezcla de agua y cola voy a pegar el papel en el cartón Deja las arrugas porque eso es lo que le va a dar la textura al resultado final Mientras termino esto te recuerdo que tengo redes sociales Y que si hace alguna de mis manualidades me encantaría ver una foto Así que me las puedes enviar Y te recuerdo también que en Instagram estoy siempre contando A cosas que voy haciendo en el taller Y que seguro que te pueden interesar Así que échale un vistazo En los cuatro lados del cuadrado he dejado estos sobrantes Para después pegarlos hacia atrás Una vez que haya secado totalmente Le voy a dar una capa de gesso de decoar Para preparar la superficie y que la pintura quede mejor Lo voy a aplicar con un pincel Y con una capa será suficiente Cuando haya secado totalmente voy a pintarlo en el tono aguamarina De esta pintura de decoar que es más gloss Que tiene un acabado súper brillante Este color se lleva un montón y es uno de mis favoritos Así que la elección ha sido perfecta Y ahora a dejarlo secar Estas son las servilletas que he elegido para este proyecto Os la enseñé en un vídeo anterior Si lo queréis ver os lo dejo en pantalla Lo primero que voy a hacer va a ser medir la servilleta Que en mi caso es 16,2 x 16,2 cm Y ahora voy a recortar esa pieza En este cartón blanco que tenía por casa Como es blanco no lo tengo que pintar para hacer el decoupage Pero si el tuyo es marrón Le tienes que dar una capa de blanco O forrarlo de algún papel blanco O lo que tengas por casa Ahí irá la servilleta Para hacer el decoupage voy a utilizar este pegamento de decoar Y voy a aplicar una cantidad generosa Y la voy a extender con un pincel Voy a incidir sobre todo en las esquinas Para que luego la servilleta quede bien pegada Cuando haya secado completamente el pegamento Voy a hacer el decoupage Para ello tengo que quitarle las dos capas blancas A la servilleta que no necesito Y quedarme solo con la que tenga el dibujo Ten cuidado porque las servilletas son muy frágiles Y se pueden romper Te tiene que quedar así Ahora voy a colocar un papel de horno Encima de la servilleta Y con la plancha bien caliente y sin vapor La voy a pasar por encima Incidiendo en las esquinas Esto hará que el pegamento se derrita Y que la servilleta se quede pegada Después de un minuto aproximadamente Este es el resultado Como ves queda perfecta Con esta lija voy a quitar lo que sobra de servilleta por los lados Como ves es super fácil Y el resultado es genial Lo siguiente que voy a hacer Vas a pegarle por detrás A la llama este cartón Para que luego tenga volumen en el cuadro Voy a utilizar la silicona caliente Y para proteger la servilleta Le voy a dar una capa de pegamento para decupar Utiliza para esto siempre Un pincel suave Para que la servilleta no se dañe Ahora le voy a dar al cuadro Un toque de brillo Con esta pintura de purpurina En tono plata Como ves al aplicarla Aparte de acentuar la arruga en el lienzo Vamos a darle un toque de fantasía Y de brillo Que seguro que a los niños Para su habitación les encanta Y ahora voy a colocar en el centro A nuestras llamas Las voy a pegar con silicona fría Por si tengo que moverlas Para centrarlas bien Sigo decorando el cuadro Con estas estrellitas de color plata Que son las que utilizamos Normalmente en el carnaval Para hacer los maquillajes en la cara Voy a colocarlas por todo el marco Esto ya va tomando forma Para poder colgar el cuadro Le voy a colocar este cordón En la parte trasera Y lo voy a pegar con cinta adhesiva Encima voy a pegar Un cuadrado de goma eva fucsia Y para terminar la decoración Voy a utilizar estos pompones Voy a pegar tres en cada esquina Utilizando estos tonos Que le van genial a la servilleta Y listo Ya tenemos terminado este cuadro Totalmente reciclado Si te ha gustado este vídeo Déjame tu dedito arriba Compártelo con tus amigos Y déjame aquí abajo Un comentario que ponga Decora tu cuarto Condo Lunatic Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.